a mí lo que me gustó una de tus rimas que yo dije el papo del cabrón se la marca lo que pasa que después te dieron la vuelta de la tortilla fue cuando dijiste a mí si red bull no me paga yo no voy en pocas palabras eso estuvo bueno lo que pasa es que después el sub se dijo me ha dejado aquí un hueco aquí voy a atacarle con todo que es lo que hubiese hecho cualquiera si red bull no te paga no vuelves a la red bull eso es buena o sea como veo las cosas porque quizás sonó mal o quizás sonó como un bifa red bull y no fue así o sea básicamente hay en la vida como dos mecanismos de recompensa no uno puede ser como la publicidad para que vos te hagas más conocido digamos dentro de este ambiente por lo menos no la publicidad para que te hagas más conocido y empiezas a mostrar lo que haces y de pronto te empieza a llamar organizadores y te paguen o ya eres conocido y no necesitas publicidad y te pagan dinero y eso no significa que no seas un rapero real o que no te guste al rap a mí me encanta el rap yo empecé a rapear porque me gustaba rapear y empezaste a hacer también en la calle sí sí rapeado o sea primero empecé pintando o sea pintaba con un amigo de banda y era bueno pintando o sea no típico de la casa de los árboles no no lo pintando me refiero a así ya en la vida ya 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 ok para que valera muy malo muy malo la verdad derecha y izquierda izquierda y como en la del típico lugar para aprender a manejar viste que solamente da vuelta en segunda. Bueno, ok, nada, básicamente eso, entonces yo ya rapeé en la calle, competí en todas las plazas, viajé por toda Argentina pagándome mis pasajes cuando no pagaban por competir, cuando no había plata para competir, no existía nada, no existía la fama de la batalla de nada y rapeaba porque me fascinaba, pero bueno, hoy la historia es otra, hoy yo me subo al escenario y cuando me subo al escenario hay una producción que está recibiendo dinero del corte de ticket de la gente que me viene a apoyar y que yo agradezco ese apoyo, pero obviamente uno tiene que tener una recompensa de ese apoyo, ¿no? Desde mi punto de vista. Claro, pero supongo que también te motivará más, ¿no? El saber que estás haciendo recompensa. No, o sea, estoy trabajando, yo tengo, como te digo, tengo una familia, no, para mí si me voy de mi casa, viajo a un lugar y dejo lo que más disfruto de mi vida, que es estar en mi casa con mi familia, eso tiene que tener una recompensa económica, ¿entendés? Porque, sobre todo porque yo ya fui a rapear, por ejemplo, a Red Bull gratis y un montón de veces. Que dejaste momentos épicos, ¿eh? Y también la pude ganar, o sea, no es que necesito ir a sacarme ese karma o a validarme como competidor. Yo ya tengo mi cinturón de Red Bull en casa. O sea... Llegaste a cuántos finales, a dos, ¿no? ¿No fue contra Sony las dos o eso me lo te metí? No, tres. Tres finales. Tres finales. 2013 contra Detoke, 2015, no, 2013 contra Detoke, 2014 contra Sony, 2016 contra Sony. Esas fueron durísimas las batallas. Tremendo. Eso fue, pero debido a muerte. Tremendo, tremendo. Muy, muy... Esa actitud ahora, así, en batalla, se ve poco, la verdad. Muy loco. Ese cara a cara... Qué loco, ¿no? Tres finales, muy ciclos. Y seguidas, ¿no? Dos seguidas y una ahí con un intervalo, digamos. Este... Pero bueno, eso. ¿Qué más? Buenísimo, espérate. Sí, acá a la izquierda, ¿no? Sí, volvemos, ¿no? Sí, vale. Hay muchísima gente que me ha preguntado si vas a estar con Bizarra en la freestyle session que él hace y tal. Vamos a ver a Papo Activo por ahí, ¿o no? Sí, muy probablemente hagamos el Music Sessions y el Freestyle Sessions. Es algo que ya venimos hablando con Bizarra hace rato y la verdad que, bueno, por falta de tiempo de ambos no lo hemos hecho, pero yo creo que este 2020 lo van a tener. Bueno, buenísimo, buenísimo. Vale. ¿Cuál es la batalla que más te ha dolido perder y la que más te ha gustado ganar? A ver, déjame pensarlo. Yo creo que la que más me dolió perder fue la final de Red Bull contra Sony en el 2014. ¿Sí, verdad? Sí, porque venía a ser subcampeón y la estaba luchando mucho y rapeaba todo el día y lo único que quería era ser campeón de Argentina y dos años consecutivos a ser subcampeón y cebollita y todo lo que ocurrió alrededor de eso fue durísimo. La gente es muy dañina. Y la verdad que en ese momento... Pero ahora mismo está todo el mundo contigo muerta, ¿qué sé? ¿Cómo? Que ahora la gente está contigo muerta de bien, digo, que... Sí, 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 voy por... ¿Tú no crees que el hecho de subir vídeos a YouTube y tal ha hecho que la gente te conozca más y ganar público a favor? Sí, yo creo que sí porque ven otra cara, ¿no? También mía, o sea... Más cómico, ¿no? Mucha gente piensa que soy un egocéntrico agrandado, que un poco es, pero... Pero me ven como, ¿viste? Hardcore, que a los gritos, que izquierda, derecho... No, sigue recto. Y ya hemos pasado cuatro veces por delante a la policía. Sí, sí, sí. Y nada, en YouTube me ven otra cara más graciosa, más tranquilo, como en otro plano y ven más una realidad, ¿no? Que lo que pasa en el escenario, que uno está rapeando, está interpretando, está haciendo otra cosa, ¿no? Te ves súper concentrado, me hace mucha gracia estar ahí, ¿verdad? En segunda, vamos, a 30 por hora. No, pero... Nos acaba de adelantar un viejo en taca-taca. Puse tercera y me dijo que ponés segunda, ponés segunda. No, no, porque estaba el coche... No, 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 no. ¿Cómo viviste tú cuando la gente empezó a decirte que lo de cacho estaba escrito, no sé qué? Y la gente sigue con eso, ¿eh? No pasa nada, o sea, por empezar, lo que dije en la rima, lo vuelvo a repetir, todos los competidores han tirado rimas preparadas, es algo que lo he, o sea, se ha hablado con los competidores, es algo de lo que no se suele hablar en público. Y yo prefiero utilizar el término de rimas preconceptuadas a escrito, o sea, yo no me senté con una computadora o con una máquina de escribir a escribir un minuto para cacha. Pero claramente, o sea, cuando tenés tanto tiempo para una batalla, o tenías batallas como Red Bull, como God Level, como FMS, y sabés contra quién te toca, y vos freestaleás, y te salen rimas, y probablemente esas rimas te las acordás, y después, incluso, capaz te toca un mismo beat que ya rapeaste, y tenés una musicalidad, o terminaciones que llevas a cabo y te quedan mejor para ejecutar, o lo que sea. Pero sí es verdad que después de que pasó eso, me quedé como súper traumado al respecto, y ahora es como que solamente quiero responder lo que me dice mi rival, básicamente, o sea, no quiero ni pensar. Es más, si te vas a clavar una muy muy buena, la traba un poquito, no vaya a ser que se crean que... Sí, 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 o sea, no quiero pensar en nada, básicamente, viste. Y de todas las competiciones que tú has ido, ¿en cuál ha sido la que tú has llegado, o sea, la que tú te levantas y dices tú, bien, hoy me toca ir a esta competición porque te sientes cómodo? Porque yo supongo que habrá competiciones como, no sé, lo que hemos estado hablando antes, God Level, que es a 4x4 por cojones, a lo mejor Red Bull, si haces un mal minuto y el otro hace un buen minuto, te vas fuera de manera injusta, entre comillas. Sí. Y por ejemplo, FMS, hay muchas más posibilidades, hay minutos, hay 4x4, ¿en cuál te sientes tú más cómodo? Yo creo que FMS claramente es el formato que mejor me queda, o sea, estoy muy acostumbrado a rapear con palabras, con temáticas, la capela me fascina, me divierto mucho y me siento muy, muy como, yo la verdad que en el escenario de FMS me siento como si estuviese en mi casa, o sea, estoy muy tranquilo, como que no sufro prácticamente arriba. Y después en otros escenarios la paso un poquito peor, como Red Bull, que es como decís vos, capaz te tiran una rima muy buena y te ganan la batalla, o God Level, me encanta, pero me gustaría que cambie el formato, la verdad, porque rapear todo el tiempo 4x4 me parece que como que no te permite terminar de explayarte, o al menos a mí, como que quiero fluir, hacer una técnica, o rematar una rima en 8 barras, o en 12 y no podés, o sea, porque simplemente no se puede, porque dijiste la cuarta barra y ya va a otro, o sea, va al otro, ya está. No, no, nunca, o sea, por ejemplo, imagínate lo que pienso yo, o sea, las mejores rimas de la historia son la mayoría de minutos, ¿no?, de 4x4, hay poquitas que son de 4x4, pero imagínate por ejemplo a Dani, ¿no?, que a mí es de los que más me ha gustado. A Dani lo matas en un 4x4. Le pones 4x4, no es nada que ver, porque él es de los que te va golpeando, y te va golpeando, y te va golpeando, y te va golpeando, o sea, creo que es necesario que haya minutos libres y que le permitan jugar y fluir y rapear y demás al artista, ¿no? Vale, a mí me gustaría que le explicase a la gente el por qué lleva INEAR, bueno, yo lo supongo porque no puedes alzar mucho a la voz, ¿no?, y al escucharte a lo mejor por los baffles, por los altavoces que tienen ahí abajo, como todo el mundo, a lo mejor eso te hace gritar más y pierdes la voz, yo supongo que eso, ¿no? No, no, yo creo que hay que, o sea, que el freestyle se profesionalizó y nosotros tenemos que profesionalizarlos de la misma manera. Porque todos los artistas a nivel mundial llevan INEAR. O sea, decime que artista conoces que tengo que ir en un estadio para caer 15.000 personas y no tenga un INEAR, ninguno seguramente, o prácticamente ninguno, porque necesitas escuchar la pista, necesitas escuchar el retorno de tu voz, entonces yo intento de darles... Ha sido el primero, ¿no?, quien lleva eso. Sí, o sea, intento de darles la mejor versión de mí y la mejor versión de Papo lleva INEAR, o sea, sin duda, o sea... Porque en qué lo notan, que te hace gritar menos, ¿no? No, 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 yo por ejemplo me pongo la pista al volumen que me gusta, mi voz al volumen que me gusta, me escucho más, le puedo subir más la voz al rival para escuchar claramente lo que me dice, que no me tapen los gritos del público. Vas a ver en muchas oportunidades que yo como que el público está gritando y yo sigo rapeando. ¿Por qué es eso? Porque no estoy escuchando al público, me estoy escuchando a mí, o sea, tengo sonido de ambiente. Yo me di cuenta de eso ayer, por ejemplo. Tengo sonido de ambiente, escucho al público, pero sin embargo, si yo decido seguir rapeando, puedo seguir rapeando. ¿Por qué te estás escuchando? Porque me escucho, si yo no tengo INEAR puesto, no puedo seguir rapeando porque no me escucho. Entonces ya vas a hacer una decisión mía, seguir rapeando o no, básicamente. Entonces me parece que es lo más profesional que hay y la verdad que se lo sugiero a todos los competidores, que me parece que es un paso que tienen que dar. O sea, yo entiendo de escuchar a la gente, de conectar con la gente, pero esto ya es mucho más grande. Ya estamos llenando estadios, no son eventos de 500 personas. Gente increíble, ya han pasado como 15 o 20 minutos y seguimos vivo con Papo al volante. Esto es impresionante. Yo daba por hecho dos rotondas ahí fuera, pero no, no, sigue por ahí activo, ¿eh? Seguimos en segunda, ¿no? Ahora vamos a correr una picada. Seguimos en segunda, pero bueno, no pasa nada. ¿Cuál es el mejor speaker del mundo? Misionero, para mí sin dudas. Es que siempre hay polémica con misioneros, ¿eh? No, pero para mí sin dudas. Pero hay mucha diferencia entre el primero y el segundo. Yo te voy a decir algo. En el boxeo, ¿no? Que es un deporte que creo que se asemeja al freestyle, ¿no? Sí. O sea, un deporte en el que hay agresión, en el que hay dos personas matándose, arriba un ring, un escenario, como lo quieras ver. ¿Cuántas personas hay en el medio del escenario del ring? Una. ¿No? O sea, una persona manipulando ese escenario. Para mí el freestyle es lo mismo. Para mí el freestyle no puede haber dos hosts. O sea, puede, sí. No creo que sea lo óptimo. ¿Por qué? Porque es un lugar en el que se vive mucha tensión. Es un clima que es muy particular. O sea, yo he vivido situaciones de tensión con hosts de que te dan ganas de pelearte, ¿entendés? Y misionero, quieras o no, ya está establecido. O sea, yo a misionero respeto. Si él me dice, pelotudo, callate, yo ya sé que es algo laboral. O sea, cuando tú estás jugando al fútbol, en un partido, el capítulo dice, hijo de puta, pasamela. Y no le estabas diciendo, hijo de puta, literalmente. No estabas insultando literalmente. Es una cosa del momento, es una cosa laboral, es una agresión del momento. Esto es lo mismo, estamos en un estadio lleno, 14.000 personas gritando, dos freestylers matándose, y hay un host y otro host, y no se pueden poner de acuerdo. Y bueno, misionero es una leyenda. Lo que hace es el mejor, es superlativo su nivel como presentador. Y para mí eso es algo que no se puede discutir. Después se puede discutir si estuvo bien o mal su actitud. En cuanto a espectáculo. En cuanto a espectáculo, para mí es el mejor, sin dudas. Y si yo volviera, o sea, volviera, sí, también. Si yo produjera eventos de nuevo, de rap, lo contrataría Misionero 100% para que hostee, porque me parece que es excelente el trabajo de hacer. Me parece que no solo hostea, sino que hace un show, y que hace que el show se viva de otra manera. Es que tú veas Misionero, con los pantalones de camuflaje, el pelo rosa, la máscara, las luces, cantando sus canciones. No, pero cómo controla a la gente, cómo los exaspera, cómo nos hace cebar a nosotros. Yo he estado caído así, y viene y te dice, dale, hijo de puta, dale, dame un poco más, dame un poco más. ¿Y tú crees que hay batallas a lo mejor que has podido dar menos nivel que gracias a mí? Sí, 100%. En la batalla contra Trueno yo he estado rapeando como bajo, y el primer minuto libre, los rapeos mal, y viene y me dice, loco, estás en la final, como ponete las pilas, ¿entendés? Y te motiva, y de repente saco en el segundo ese de pico y pala, que a comparación del anterior fue un 10. Ya, ya, ya. Incluso había mucha gente que decía que Replik solamente era bueno cuando estaba Misionero. ¿En serio? Sí, ¿tú no viste eso? No, no, no lo sabía. Sí, 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 había mucha gente que decía eso. Ah, bueno, y es verdad, lo de pico y pala, lo de hasta abajo, hasta abajo, ¿no has pensado en sacar una canción de reggaetón? Sí, sí, debería, ¿no? Deberías, ¿no? Ah, claro, claro. ¿A que sí? ¿Eh? En plan, un reggaetón hasta abajo, no es? Sí, claro. Debería, debería, buen chiquillo. ¡Abajo! és, carajo. Debería, debería, debería. Bueno, y así cambiando de tema, ¿cómo eres en la cocina? ¿Eres bueno o no? No, no, la verdad que no soy bueno. Pero nada, cero. Pero no, pongo el ingrediente principal, que es el amor, y salen bien las cosas, o sea, me... Me gusta, me gusta, o sea, le pongo dedicación, le tiro sus condimentos, le dedico su tiempo, me busco una receta en internet, pero no tengo el skill nato, o sea, soy un... ¿En la cocina quieres más de flow, de punch? Soy de... ¿O minutos o...? De talento, viste. No, 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 me equivoqué, me equivoqué. No de talento, al contrario, sería más como robótico, viste, más competidor matemático. En la cocina, porque busco la receta, intento de imitarlo y le pongo cariño, le pongo flow, sí, le pongo flow. Buenísimo, pues nada, ya estamos aquí casi volviendo, agente. Ah, bueno, otra de las cosas que me ha dicho la gente, y ya con esto ya medio finalizamos, cuando fue tu batalla contra el trueno, de todo que ese fue para ti, te dio un abrazo porque estabas ahí todo súper deprimido, y fue como algo súper bonito que se ha hecho también Virala, que sí. Sí, y con Deto somos muy amigos, siempre, también como que somos, viste, dos perros de la vieja escuela, y siempre estábamos como apoyándonos entre nosotros, nos llamamos por teléfono, hablábamos muchísimo, somos amigos post. O sea, fue bonito, ¿eh? Sí, y siempre nos festejamos las rimas y demás, y fue muy bueno que, mientras que todos iban con el campeón, como que me esperó, me dijo, levantá la cabeza, quédate acá, no te vayas, sos un animal, para mí sos el mejor, fuiste el mejor año pasado, fuiste el mejor este año, perdiste la final, no te preocupes, no importa el anillo, para mí sos el mejor igual, fuiste quemado y se salió en BP, todas cosas así, y bueno, fue como, bueno, respiré hondo y me quedé. Buenísimo. Sí. Pues nada, ahora vamos a buscar el hotel, que hemos dado 500 millones de puertas por aquí, y vamos a pasar a lo último, que es, di la primera cosa que se te ocurra al escuchar las siguientes palabras. Yo te digo una palabra y tú me dices lo primero que se te ocurra, ¿vale? Dale. Cacha. Vámonos, vale. Cacha. Mirajita. Clang. Hardcore. Inver. Réplica. Piezas. Legenda. Streamo. So malo, eh. No, 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 la siguiente. Vale. FMS. Gran competencia. Red Bull. No, yo no soy bueno para esto. Que es lo primero que se te viene, es porque vas conduciendo, eh. No, 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 es que no se me ocurre nada. Si yo te digo, por ejemplo, Red Bull, ¿qué se te ocurre la primera palabra? Profesionalismo. Póker. Gran deporte mental. Y por último, el Bad Mowgli. Legenda, pura. Gente super activadísima, verificadísima. Todo el mundo ve, verifica, tapifica. Verifico con un chino, ¿no? Tranquillo, sí. Y nada, ahora vamos a buscar el hotel, porque sinceramente no sé dónde coño estamos, la verdad. Y es el primer Bad Mowgli que no he manejado yo, así que ha estado bien. ¡Chocamos! Sería excelente. Un saludo a todo el mundo. Saludos ahí. El Padre. El chilo de ugh. Esiel. ¡Gracias!